Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles, ombliguito de semana, como dice mi adorable amiga Andy Ball. Muchísimas gracias por estar conmigo. Fíjense que tuve la oportunidad que me escribieran el día de ayer y me decían que donde estoy, estoy en mi casa, estoy en mi computadora, lo que quiero es hacer todo lo más casual. Hay, puede haber niños jugando, tengo una mascota, que para hacer estos videos tenemos que estarla correteando. Yo quiero que sepan que lo que hago es, más allá de las condiciones, es tratar de tener o dar el mejor contenido y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy brevemente quiero hablarles sobre algo que también sucede mucho dentro de los coaching o las conferencias, de que la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo enfrentar nuestro pasado. Y siempre tenemos a alguien que posiblemente sigue siendo ya nuestra edad adulta, le podemos llamar el responsable de muchas de nuestras faltas de decisiones. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, alguien que fue el tutor en nuestro desarrollo desde niños, algún maestro actualmente pueda ser un jefe. Yo sé que todo esto no es con el fin de culpar a alguien. Quiero que ustedes entiendan que definitivamente el insistir en buscar a alguien responsable de alguna decadencia o alguna falta de oportunidades en nuestra vida, definitivamente tienen ustedes que omitir a ese tipo de personas o a alguien en este momento en su vida que les esté causando algún trastorno. Yo siempre he dicho que toda la vida es muy sencillo. Siempre es como dar la vuelta cuando estás leyendo un libro y continuar con tu vida. Pareciera también que es un poco complicado, pero va a ser complicado en la medida que tú te sigas conservando en esa situación. Mi sugerencia para todos aquellos que hemos tenido algún mal momento en nuestra infancia es que si se trata de superar, se trata de tomar como siempre decisiones. Sean seguros, sean dirigidos hacia un presente que es lo inmediato para poder forjar un buen futuro. Por favor, olviden lo pasado y vivamos el presente. Lo necesitas para todo tu entorno y México necesita a gente feliz, propositiva y abierta. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Y recuerda, tú y yo somos comunes, pero no seamos corrientes. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao.